Cuánta oscuridad me ha traído tu luz Demonio disfrazado con piel de ángel Sabes ocultar a la auténtica tú Y en eso dudo que haya quien te gane Tú fingiste amor y yo me lo creí Y así te di mi vida, te di todo Hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre oro Me equivoqué contigo, me equivoqué Aparentas una cosa y eres otra Y mentiras lo que sale de tu boca Y yo lo creí, y yo lo creí Me equivoqué contigo, me equivoqué Tenía lo más alto, eras mi estrella Pero has ido a dar tan bajo, me das pena Lo siento por mí, y más lo siento por ti Me equivoqué contigo, me equivoqué Caniche Para siempre Tú fingiste amor y yo me lo creí Y así te di mi vida, te di todo Hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre oro Me equivoqué contigo, me equivoqué Me equivoqué contigo, me equivoqué Y mentiras lo que sale Y mentiras lo que sale De tu boca Y yo lo creí Y yo lo creí Y mentiras lo que sale Y mentiras lo que sale